Vale pues, el perrito es una bolsa, viene conmigo Va a cantar el hijo de Manuel No me importa lo que pase, todo aquel que se atraviesa me lo llevo por el aire No me importa lo que pase, todo aquel que se atraviesa me lo llevo por el aire No me importa lo que pase, todo aquel que se atraviesa me lo llevo por el aire